Para eso, obviamente, necesitamos crecer como club, tener cada vez más ingresos, porque al final tenemos que fichar a los mejores jugadores del mundo, son las expectativas que tiene nuestra afición, ganar títulos. El objetivo fundamental siempre es ganar títulos. El objetivo está en el terreno del juego. Para eso necesitamos a los mejores jugadores y los mejores jugadores se fichan cuando tienes dinero.